Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Carreño, hice el diplomado de Community Management en Interlat. Me pareció una experiencia muy enriquecedora en mi vida profesional. Recomendaría mucho realizar los diferentes diplomados que tiene Interlat, convenio con la Universidad Pontificia Bolivariana, ya que su recorrido, han tenido un buen recorrido en la parte de formación y los profesores, los docentes, las temáticas, todo me parece muy completo, una formación muy completa y les recomendaría para que puedan realizar estos diplomados que son una gran oportunidad. Realicé el diplomado de Community Management. En este momento estoy trabajando como CM en una empresa de marketing digital. Me ha servido mucho la formación que adquirí de Interlat en este diplomado. Me ha ayudado, me ha dado muchas herramientas para desempeñar mi trabajo actualmente. También para fortalecer mucho mi profesión. Soy diseñador gráfico y pues me gusta complementar lo que vi en el diplomado con las cosas que hago diariamente.